Vamos a ver, en teoría, estamos de vuelta. No, digo que ya estoy de vuelta ahora, pero a ver. ¿Qué le pasa? Ah. Oli, 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 oli. No tengo estabilizador, así que vamos a ir bailando. A ver, ahora en teoría tiene que haber mejor cobertura que antes, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que al no tener estabilizador ahora, me da un miedo el llevarlo largo, ¿sabes? Joder, porque antes ya me metí un talegazo. ¿Ahora se ve mejor, chicos? ¿Sí? Lo que estoy es blanquísimo del todo, colega. Parezco el de Crepúsculo. ¿Y si lo llevo toda esta bajada, lo llevo rollo así? ¿Y ya está? ¡Uy! Hola. A ver, ahora está mejor, ¿no? Vale, os cuento. Cuando estaba grabando, me metí un talegazo que me caí de espaldas, poco más. O sea, no salió el móvil volando de milagro. Ahora se tiene que ver mejor, supongo. Blanco, como si fuera un vampiro, pero... Ahora, en cuanto ya bajemos este tramito, ya en teoría se tendría que ver y escuchar de puta madre. Pero bueno, primer IRL, ¿qué quieres que te diga? Si lo hubiera hecho por la ciudad, rollo, por ciudad y todo eso, por carretera, no había ningún tipo de problema. Pero por aquí, por el monte, es que no hay cobertura. Ni de coña. A ver. ¿Puedes desbloquearme tu móvil, por si? Que me es más fácil para leer. Hola, buenas. ¿Qué tal? Vale, pero se ve guay, ¿no? Vi unas capturas que subiste por Twitter y la verdad es que, tío, parecía eso, una cámara de vigilancia, tío, de un supermercado. Se veía horrible. ¿Ahora sí? Venga. Oye, colega, ¿qué pasa? ¿Arrancas o no arrancas? No quiero, no, no. Lleva ya andando un montón de tiempo, ¿eh? Hombre, con horas ya, ¿eh? Lleva ya el hijoputa andando... No, no, no. Cinco horas tranquilamente. No, lo que hay es que hay una empanada. Hay una empanada. Un panecillo. Claro, no, bueno, comió al mediodía. Bueno, a la mañana, que diga. A ver. ¿Sabes lo que me molaría? Poder escucharos, tío. Río, yo entré muchas veces en IRLs en los que cuando mandan beats o algo, se reproduce. Pero no sé muy bien cómo coño hacen. Lo llevo a saber que iba a ser tan cutre y lo hago en Instagram, tío, el directo. Sí. Por lo menos. Me sabe súper mal que hay algo aquí, una puta mierda. No, no riáis, que bastante tengo yo. Tengo los pies, tío. Mira. A ver. Tengo los pies negros, tío. Estos zapatos, a ver cómo los limpio. A ver. Ponme dónde está pasando, es por sí. Buah, pero aquí es muy bonito, de verdad, es muy bonito. No podéis ver una puta mierda, porque bueno, realmente lo veis todo igual. Pero es súper bonito, colega. Súper bonito. Hay unas cascadas. Estábamos yendo a un sitio, supuestamente que está a dos horas más o menos de ruta. Y hay una cabaña con un lago enorme, al parecer, arriba de toda la montaña. Pero ya no llegamos, o sea, si hacía eso no iba a poder prender stream ni de coña. Porque ya se iba a hacer de noche y, bueno, cositas. En nada, bajamos aquí y ya puedo estar más cómodo. ¿Me lo pusiste? ¿Sí? ¿Dónde estabas, porfa? ¿Pero dónde estabas? En el chat, para poder leerlo mejor. ¿Y cómo lo hago eso? Pues donde estabas antes, porfa. En mi canal, no en el de un hijo puta que sube mis resubidos, tío. Oye, esto de los canales que suben tus putos resubidos y están durante todo el puto día con un directo de GTA, tío. ¿Qué cojones? Esto es increíble, ¿eh? Los hijos de puta te echan... Pero muteame, ¿se ve bien? Lo de que parezca Frank de la jungla, ¿qué coño es, tío? No, no, parezco Frank de la jungla, ¿eh? Increíble. Frank de la jungla no llevaría estos zapatos. Frank de la jungla no llevaría estos zapatos, es verdad. Vale, chat, a ver. Vale, así os puedo leer aquí. ¡Ay, este directo puto profesional, colega! Hostia, de verdad, ¿eh? Mira, menos mal, te lo juro. Por un momento agradecí el que se hubiera caído el directo y no me viréis caerme. Me caí, pero hacia atrás, así. Y el palo selfie no lo solté. O sea, el palo selfie se quedó enganchado ahí como coral con su bolso, ¿sabes? Me quedé enganchado ahí y me caí para atrás. Menos mal que no visteis nada. Lo que no sé es si se escuchó. Pero es que había cada bajada, colega. Ahora es recto. Mira qué chulo. Agüita con el mod visual nuevo. Nadie está hasta la polla, ya me parece. A ver. Sí, se escuchó. ¿En serio? Queríais ver. ¿Sois unos morbosos? Se escuchó cuando me caí. Se escucharía el... ¡Ay, ay, ay, ay! Hombre, ahí tampoco. Un poco. ¿Vale? Ahora en cuanto me... En cuanto lleguemos a una zona más llana, ya puedo estirar el palitró que este. Ya lo puedo dejar erecto. Oye, de verdad, la gente que hace IRL, normalmente, tiene mis putos respetos. Te lo juro, ¿eh? ¿Vale? Ahora es la parte que tuvimos en toda la señora. Ya. Vale. A ver. Se escuchó como enviabas QRR. Ojalá, tío. Ojalá. No, pero fuera bromas. Me molaría saber configurar... Supongo que nadie que está aquí sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Mira, estoy utilizando una aplicación que se llama Prims. ¿Vale? O sea, no me hace promoción ni nada. Pero me la recomiendo envantado. Y supongo que se puede configurar para que alguien mande beats y yo poder escucharlo. ¿Sabes? Y que se reproduzcan en mi móvil. Supongo. Estas no me va a oírle daño. Mira, si se hubiera visto mi caída, seguro. Tendríamos un buen clip. Pero os jodéis. Por morbosos, sádicos. Dios, que mira estas bajaditas, ¿eh? Bueno, estas aún tampoco son muy jodidas. Pues lo de poder ir con una GoPro y grabando con la moto, imposible. Porque literalmente no hay cobertura en estos sitios. Ni de coña. Lo de que vaya a tener agujetas durante cuatro días, ¿qué coño es? Ten cuidado por ahí, ¿eh? Ay, esté, pito. Cosa que hay peña y me da un poco de vergüenza, la verdad. La hacerme la de youtuber. La hacerme la de youtuber ahora con peña me da un poco de vergüenza. ¿Y a qué te ríes tú? No ha faltado. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué pasa, chavales! ¡Aquí estamos! A ver. Bueno, pero... Mi pregunta es... No voy con palo estabilizador ahora. Así que... Os mareo mucho la cámara. Mira, qué bonito, tío. Mira eso. A ver, espera. A ver si os lo puedo poner. A ver. Mira. Está guay, ¿eh? Estamos ya al lado de la carretera. ¿Eh? Sí. Se ve guay, ¿no? Yo las capturas que vi por Twitter se veía horrible, la verdad. Pero también es que tenía 3G con un punto. Hostia, esto es agua potable, ¿no? Sí. Oye, me siento mi madre, ¿sabes? En plan... Sácame una foto con la fuente. Sácame una foto con la fuente. No, pero no venía mal. Bueno, está ahí agua en el coche. Sácame una foto con la fuente, hombre. Porque no la vi a mi hijo. ¿Quieres dar un paso por aquí? Sí. Había caballitos ahí. Hola. Hola. Qué bonita la moto, ¿eh? Estamos ya en la carretera. Aquí ya tenemos el coche al lado. Mira, aquí hay unos caballitos más guapos. A ver si se puede ver. Uy, 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 uy. Torbellino. Estamos ya en la carretera. Aquí ya tenemos el coche al lado. Hay unos caballitos más guapos. O la mierda que te cagas, ¿eh? Uy, 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 uy. Torbellino. Oye, te puedes callar tú, Des. A ver, ¿cómo hago para abrir el chat solo? Ahí. Ahí está. Mira, Odin acojonadísimo. Odin acojon... Hostia. Yo no le metería la mano, la verdad, ¿eh? A ver, espera. Perdonar, perdonar, perdonar. A ver, espera. Si puedo bloquear esto. Ahí está. Mira. Odin flipando, ¿no? Odin, Odin es el gruñe. ¿El gruñe? Agárralo un momentito. Odin, ¿qué pasa? No toquen bien los caballitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No toquen bien los caballitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Si le pongo el móvil me lo come, seguro. Qué bonitos son, ¿eh? Sí. Hola. 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 ¿Está veniendo? Ah, ¿no es eso? ¿Salsa lo acabo de decir? Ay, Odin. Para, Odin no le mola un carajo, ¿eh? No, Odin, lo que no le mola es que le vayas a tocar a él y no a... Ya. Se ve bien, ¿no? ¿Le pites el otro o no? Sí. Pone la mano. Si le pongo la mano igual me quedo sin dedo. Le pongo la mano y me quedo sin dedo. El que te va a morder va a ser tu perro. Son los pelos. Odin, no pasa nada, tío. Eres un celoso. ¿Tiene una de moscas? Ya, miren, los cocinios. Odin es un celoso, te lo juro. Mira, está aquí. Espera. A ver. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira, le se da cerca. Ay, mira el niño. ¿Cómo no? ¿Qué? No quiere. No quiere. No quiere. Las llaves las tienes a... Cuando vayan, le tocan. Una de moscas, colega. Parece irme habitación por la noche. Agarrador, me da cerca a mí. A ver. Pero tú no le dejas. Odin, vente. No veas nada. Tienes nada. Tienes nada. Ya, ya. Es un tóxico que flipas, ¿eh? Odin está a modo Luisito. A ver, espera. Déjame poner la cámara. Toma. A ver. Pues donde estuve yo el otro día había todo caballo... Estos son de una casa, rollo privado. Pero donde estuve yo había caballos salvajes por todos lados. Y vacas. Vacas de todos, sí, sí. Pero claro, ahí ni de coña puedo hacer directo porque se corta todo el rato. Vamos yendo para allá, sí, eso. Ah, mira, mira cómo le come. Sí. Yo con la mala suerte que tengo me come toda la mano. Mira cómo se está rascando la espalda. Vamos. Vamos para arriba. Hostia. Ese es más pequeñito. Bueno, ahora se ve bien, yo creo, ¿eh? Yo creo que ahora se ve bien. La puta de no tener estabilizador. Bueno, tampoco te estás moviendo tanto como para... Ya, bueno, pero... Pero seguramente hay que marea, que flipas. Desbloqueame esto, por favor. Que estos son de una casa. A ver. Oye, una pregunta. ¿Hay gente de Latam aquí ahora mismo, tío? ¿Tan temprano? Bueno, son las seis, tampoco... Mira, es que me da mucha rabia porque veo aquí las suscripciones, pero no me entero. La verdad. Y se me hace tan raro. Oye. He pasado mis diez en real, pavo. Gracias a mis escondidos putos mesazos. Me cago nada, tío. Y así está. Un puto loto. Oh, pero de verdad es bonito, sí. Es bonito. Sí. Claro, pero a mí es real en un poch ahora. Pues no sé. Diez en México, once. ¿De la mañana o de la noche? ¿Qué? ¿De la mañana o de la noche? La mañana. Se mueve mucho esto, sí, supongo, ¿no? Míralo tú ahí. ¿Se mueve? Sí, se marea mucho. Oye, me ha costado 70 pavos un puto palo y costaba 110. O así yo creo que me vio la cara y me timó el tío. Cien por cien. Hombre, te vio el interés. Quítale el sonido, por sí. ¿Qué va? Está bien, creo. ¿Se ve bien? Sí. Está bien. Bueno, pues primer IRL. La verdad, bastante con problemas técnicos para variar. Pero bueno, es directo nuestro. Quítale ahí, porfa, que no se escuche. ¿Os lo esperaba ese ICI o lo esperabais de otra manera? Más profesional. Más profesional. Hombre, a ver, me he comprado un puto palo selfie. ¿Qué más profesional hay que un palo selfie? Un domingo, cinco minutos antes de venir. Ya. Sí, la verdad es que me lo compré cinco minutos antes y tampoco sabía si iba a prender directo. Y porque te lo propuse, que tampoco estaba en tus planos. Bueno, ya empezamos. Mira, Odín está ya muerto o no, lo siguiente, mira. Odín. Ya lleva siete garrapadas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues seguramente que aquí hay zonas súper bonitas para ver. Pero claro, yo es que el problema que me da el miedo es la cobertura. Pero si no, estaría guay. Pásame, porfa, el... ¿Qué sabía el... Bueno, trae. Mira, al niño le está acercando todo. El niño le está dando de comer, sí, sí. También te digo, yo soy... Estoy llenando de todo, ¿eh? No le iba a un árbol porque no me puede con él. Yo también soy el dueño de la casa, igual que le están dando de comer a los caballos, ¿no? Ya. Eh, nos lee, sí, os puedo leer. Lo que pasa es que os puedo leer o bien por aquí, que me va un poco más chibiri, entre que tengo la vista de un... de una roca. Y os puedo leer por aquí, por el chat, rollo por el móvil. Por otro móvil. Bochín, tiene más estamina. Amigo, me cago en tu puta prima. ¿Tú sabes cuánto llevo andando? ¿Cuánto tiempo llevamos andando? Porque a mí no me... Si lo dices tú, te creen. Si lo digo yo, no me creen. Mira, ¿son qué hora es? Son las seis, desde las dos y media. ¿Qué opinas de que consideren que sea un... un hombre? ¿Tú? Sí. ¿Quién es un hombre? Pero ZZZ. ¿Qué dices, hombre? ¿Sabes lo que es un hombre ZZZ? No. Un hombre ZZZ es un hombre... O sea, los hombres de por sí son mentirosos. Un hombre. Un hombre. Entonces, ¿qué opinas de que yo que me tengan como un hombre ZZZ? Un hombre mentiroso. Bueno, humo sueltas. Entonces no entiendo. Pero tú tienes que defenderme a mi colega. Siempre es que te sumo a los pobres. Pero tú tienes que apoyarme, coño. No da huevos. Uy, se me está cortando la conexión. Uy. Uy. No da huevos, tío. Oye, mañana es mi cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. Mañana es mi puto cumpleaños, amigos. Unas horas. Mira, mañana es mi cumpleaños. Hoy hago un IRL. O sea, no hay más humo ya. O sea, se acabó todo ya. Se acabó, se acabó. O sea, ya se acabó, tío. Eso es increíble. 30 años, la puta madre. No, Odín no quiere moverse. Está cansado. Odín no quiere moverse. Mira, a ver, sinceramente. Odín, rollo, le damos paseos alrededor de casa. Igual a un día a la semana salimos un poco por ahí. Pero de estar andando, andando, andando. Horas y horas y horas, ni de coña. O sea, el perro está, mira. Que no se quiere ni mover. Está hecho un trapo. Le estuda toda la polla, todo. Si llegas, que aún tienes que llegar al coche. No, el coche lo tenemos aquí al lado. Aparte, vinimos con el coche de Bea. Y lo dejamos, aparcamos aquí. O sea, lo aparcamos aquí al lado de la carretera. Pero fui corriendo. O sea, hemos venido corriendo para no tardar mucho en prender el directo, la verdad. Hostia, yo estoy sudando. Yo huelo a viejo ahora mismo. Huéleme, huéleme. ¡Qué malo! No, fue a bravo. ¿Huela viejo? No, hueles bien. Hueles a suavizante. Ah, a suavizante. Sí. Lo peor es cuando viene... Porque soy una princesa, me vienes. A humo. La mochila seguro que te huele a humo, que está de la moto. Sí, cuando voy a andar en moto, me huele la ropa a moto. A San Juan. A San Juan, a humo. Bueno, tendría algo roto, seguro. ¿Qué pasa? ¿A dónde quieres ir? Hostia, que me caigo. ¿A dónde quieres ir? A ver. Joder, vaya en plano, me lo sacas a mí. A ver, espera. Hostia, torbellino. Tío, lo del palo... Me ha estafado, ¿eh? No, hombre, tendrás que encontrarle... No, no, me ha estafado. El tío me ha estafado. Me vio la cara y dijo, mira, tengo aquí un palo roto que se lo voy a dar a este tonto. Al tonto este le doy el puto palo. Y yo enfocándome la poronga. ¿Esto qué coño es, tío? Stream de calidad. ¿Qué coño es esto, tío? Enfocándome todos los huevos. A ver, ahora. ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha tocado? ¿Qué coño ha tocado? A ver. Ahora. Stream de calidad. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué? No puede con el culo. ¿Qué quieres? No puedo más, papá. ¿Quieres ir a casa? Sí. ¿No quieres ir para casa? Estás hasta la polla de caminar, ¿verdad? Ya no quieres más. Tú en un mes no sales ya, ¿verdad? Directo de calidad, ¿oíste? Enfocado Odín, con la pata abierta. Increíble. Pues, la verdad, amigos, hay un problema, ¿vale? Mi plan, mi fantástico plan, era llevaros a un sitio guapo, donde hubiera unos lagos, ir viendo paisajes, todo muy épico, ¿vale? Problema, que estoy al lado del coche, al lado de una puta carretera. O sea... Te llevo en el coche, me estás enseñando cosas. ¿Pero qué? De ruta turística. Pero sí, ¿qué me hago? ¿Un bus simulator? Bueno, yo pasé de pasajero, pasajero, enseñando. ¿Y vas conduciendo tú? Sí. Ya. Hombre, es mi coche, digo yo, ¿no? Terrible. Dame el... ¿Y a dónde vamos? De... a innovar. A innovar. Por ahí, venga. A que no haya cobertura. ¿Cómo no haber cobertura? Tío, tengo esto empapado. No, y la espalda también, tienes el cuadradito. Toma. Nos vamos por ahí, sin ningún tipo de rumbo. Venga, venga. A ver. ¿Las llaves de mi coche? ¿Eh? No sé dónde están tus llaves. Yo no las tengo, pero coño. No tengo yo tus llaves del coche, te lo juro. Las llaves del... No, mal rollo, ¿eh? Hostia, a lo mejor... Yo no las... Aguanta, aguanta, que me estoy cagando. Espera. Yo me las cogí. Espera. ¿Las llevarías en el bolsillo? ¿Y si te caerían cuando te caíste? Que no, que no. Tío, soy un hombre responsable. Toma. A ver, espera. Toma. ¿Pones tu Odín ahí? Sí. Hostia, imagínate que nos quedamos aquí sin las llaves del coche, tío. Espera, 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 espera. Ponle la mantita, sí. Joder, tío, qué ruina. Directo, temprano. IRL, ¿qué será lo siguiente? Ya no lo puedo superar, esto. Esto ya no se puede superar. O sea, ¿qué tendría que hacer? Correr desnudo por una carretera y hacer directo mientras me persigue la policía. O sea, no lo puedo superar ya. Temprano, IRL... Bueno, hombre. Increíble, tío. Yo me tengo que retirar ya. Yo ya me retiro. Hostia, que tengo aquí chocolatinas. No queda. ¿Te las comiste todas? Uy, agüita, por favor, agua. Hostia, tío, lo de que el móvil me haga la lavadora, ¿qué coño es, tío? La puedes abrir, no puedo. Espera, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Ahora? La puedes abrir. A ver. ¿No ves que es un tapón hacia arriba? Ah. Mataría ahora mismo un pingüino a sangre fría por agua. Está malísimo. ¿Por qué? ¿Está caliente? Buah. ¿Está caliente? Caldo de pollo. Me la pela. Me la meto por el culo, el agua. Ay, Dios mío. No puedo más. Vale, vamos. Sinceramente, amigos, no hay ningún plan. El plan de este directo es que no hay ningún plan. O sea, la idea era, pues, estar ahí arriba, ¿vale? Allá arriba, perdidos, en un lago bonito, una cabaña. Y ahora vamos a coger el coche sin ningún tipo de rumbo, ¿lo sabéis? Mira si está bien cerrado, a ver si te lo había liado. Vale, vamos. ¿Qué vas a liar? Sin ningún tipo de rumbo, la verdad. ¿La rompiste? ¿La rompí? Hombre, ¿no cierra? Sí, cierra, hombre. ¿Que no cierra? Mira. Lo de lo que bien vaya completamente muerto ahí, ¿qué coño es, amigo? Échala, que no cierra. ¿Qué, sí, que cierra? Que no cierra, mira. Hostia, no, 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 no cierra, no cierra. Y enciende, y pon el aire. Ah, descalor. Hostia, y tanto. Tío, es que estos tapones, ¿qué hacen? Hoy en día, tío, ¿de qué cojones se van? De modernos. Quita eso, que se va a escuchar mucho. La llevo yo a los pies. Pues voy a abrir bajo la ventanilla. Sí. Vale. Mira Odín cómo va. O sea, literalmente va muerto. Vale, espera. Un segundo y os leo. Tío Odín va muerto. Va muerto total. Con las ventanas abiertas se rompen los oídos, ¿verdad? Un poquito el aire, pero no mucho. Por favor, si no nos matas, mejor, ¿vale? O sea, prefiero tener un clip bonito, rollo cayéndome yo, o que me coma a la mano un oso. Pero no me mates con el coche, por favor. Joder. Joder. Vale, pues... Eh... ¿A dónde coño vamos? Vale. Pregunta. Vosotros, si estuvierais en Andorra, ahora mismo, ¿qué os gustaría ver? A ver, aquí se ve bien. Bordillea, Bea. Bea, Bordillea, Bordillea. Nos sigue la puta policía. Voy a derrapar. Bea, Bordillea. Bordillea que nos siguen. Bueno, lo guay es que ahora no se cae la conexión, ¿no? O sea, ahora está guay. Vale, a ver. He preguntado. Si estuvieran en Andorra, ¿qué querrían ver? ¿Y qué dices? A Odín. Casa de Aurora. ¿Quién es la casa de Aurora? Auron. Ir a casa de Auron a timbrarle y decirle hijo puta, supongo. A mi casa. A un badulaque. Nada, de verdad, si es que tenemos la gente que nos merecemos, tío. A ver, ¿a dónde lo tenemos? Oye, la de que vayas pegando saltos con el coche como si esto fuera una montaña rusa. ¿Quieres que conduzca yo? Me estoy acojonando, de verdad, ¿eh? Tú no mires al móvil, ¿vale? Tú, tú, ojos en la carretera, por favor, que nos matas. No sé, ¿y es el coche? Sí, el coche, claro. Automático. Bueno, hoy no va a haber directo, obviamente, por la tarde, lo sabéis, ¿verdad? Sois conscientes de que no va a haber directo por la tarde. A la noche. Hostia. Tío, me han timado con el palo selfie, tío. Hostia, a ver, ¿hay un skatepark por ahí? No, no es un skatepark, eso son de bicis. Bueno, un skatepark o un... Skate es skate, eso es un bici-park. Bici, bici-park. No sé, tío. Pues eso, seguramente quede luego por la noche para comer con el fetio de imantado. Dile la verdad, que lo conté ayer. Íbamos a ir a comprarle un club a imantado, ¿sí o no? Sí, era verdad. Y hasta le dije dónde había. Claro, pero estaba cerrado cuando fuimos y ya me dio pereza volver. La verdad, era un buen regalo. Tú imagínate la cara que se le quedaría. Yo completamente seguro de que lo utilizaría. O sea, no tengo ninguna duda. Seguro. No es ese tipo de regalo que te regalan que lo tienes y lo guardas ahí, no, no. Le daría uso seguro. Seguro. A ver. Festejar la 00 mi cumple. Bueno, a ver, mañana voy a abrir directo. Mañana a la tarde-noche lo... Como siempre, coño. Y ya lo celebramos. Si es un poquito antes y soplamos las velas y esas movidas, ¿no? Lo que hacemos siempre. Oye, lo de que tenga... Mira el zapato este, por favor. Te prometo que si te limpio el coche, te... O sea, te lo... Si te mancha el coche, te lo limpio después. Espera, a ver. Me das piernas. Hostia, ya le he liado. A ver. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, amigos? ¿Esto qué coño es? Esto podría ser una cámara rollo de GTA total, ¿eh? Rollo persecución a muerte. Tío, yo lo veo que flipas en el móvil. Mire, yo no sé qué tal se verá en el directo. Vale, tampoco te luzcas haciendo drift, ¿vale? O sea, tampoco hace falta que te luzcas. Nadie te va a dar un premio por hacer drift. Por favor, no me mates. Es genial la rotonda, ¿eh? Por favor, no me mates. Cago en la puta, tío. Es que tú quieres que las pases rectas. La rotonda hay que girar. Joder, la madre que me parió. Hostia. Hostia. Pues sí. O sea, esto es todo parece paleto, ¿eh? No, broma. Mira. Mete despacio, por favor. Me vengas moviendo esto que flipas. Mira. Esto literalmente parece paleto, ¿eh? No, no, las trazadas me cago en la puta, las trazadas. La madre que me parió. Ay. Es muy bonito, ¿eh? Yo, la verdad, estoy súper, súper a gusto aquí. ¿Para dónde tiro? Eh... Un canillo. Es bonito. ¿Y si vamos a... ¿Dónde el circuito? Guau, pero yo no me atrevo a subir ahí, ¿eh? Bueno, lo llevo yo, si no, el coche. Vale. En foco, si quieres. Pero me da un cariño. Eso, que es muy bonito, la verdad, que es muy bonito. Lo único malo que tiene Andorra es que si te gusta salir de fiesta por las noches y todo eso, pues no es como Madrid, Barcelona o otras ciudades. Pero luego es súper tranquilito. Yo, la verdad, estoy súper a gusto. Un wicketazo, tío. Sí, hombre. Lo que le hacía falta, animarlo. Odín. Odín está dormido, creo. A ver. Mira. Está reventado, que sí, sí. Odín está durmiendo. Hostia, la madre que me parió. No, no, está... Está... Está completamente frito, ¿eh? Ay, mi madre, tienes ojos un plan. Hombre, pues normal. Lleva caminando entre rocas 40 horas. Es normal. Pues hay una zona súper chula, que es rollo... Pero claro, ¿y habrá cobertura? En Andorra ya va de todo, imposible. Claro, es que igual ahí no hay cobertura. Es que es muchísimo más alto que esto. Pues igual nos vamos a tomar algo y a chuparla. Vale, yo tengo sed. Yo tengo sed, hambre, no comimos nada. O sea, estamos sin... Hostia, palo de mierda. Me daban ganas ir a devolvérselo, ¿eh? El palo. El palo. Palo usado. Mira, señor, le vengo a devolver su palo usado, ¿vale? Por favor. El puto palo de mierda. El puto palo de mierda que... Que no funciona. Que no funciona, tú. Yo te digo que funciona. Habrá que cargarlo y cuando lo cargues te irá. A ver, espera. Que si tuvieses cargado, no chupabas aquí. Lo único que me falla del IRL... Eh, sí que tienes cargador, tío. Oye, me acabas de meter un susto. Perdón, un poco la emoción. A ver. Nada, pero me va a empezar a dar vueltas esto. Que no, busca el... No, no, deja, deja, es igual. Yo te digo que ibas bien. Es igual. No, pero ir a comer me rentaba. Ir a comer algo o ir a tomar algo. Mira, señor, ese voy a ser yo así, tal cual. En un banco. Yo cuando sea mayor quiero estar en una montaña, yo solo. Odiando a todo el mundo, seguro. En el banco. En un banco, pensando. Con Odín. Hombre, a ver, sería raro. Puede ser raro. Sería raro, ojalá. Pero mítico señor, ¿sabes? Es que vive en un pueblo allí, el solo, tío. Y solamente piensa. Y cuando le preguntas la hora, te mira mal. ¿Sabes? En plan, me estás molestando que me preguntes la hora, hijoputa. Como un buen virgo, exacto. ¿Tú qué opinas de la gente que es de estos así de... ¿Cómo se llama? Los horóscopos. Horóscopos. Me parece bien. ¿Qué opinas de los virgos? Pues estoy cómodo. Sí que no puedo decir nada malo. ¿De un cáncer? No, ya... Tanta cosa, no sé. O sea, no tienes ni puta idea. Te parece súper bien, pero no tienes ni idea. Me parece súper bien. Yo me leo el horóscopo, me dice cosas bonitas y digo, genial. Me dice cosas malas. Esto es una mierda. Vale, pero hay gente que, por ejemplo, le quedan, no sé, para cenar con Pepito y Manolita y en la escena le dice, oye, ¿y tú qué signo eres? Y le dicen virgo y dicen, buf, me tengo que ir. En plan, no puedo estar sentado con un virgo. No, yo tanta información no tengo. Vale, pues hay mucha gente que es así. Bueno, pero a mí signo, la verdad, que le gusta a todo el mundo, así que... ¿Tú qué eres? Sagitario. Sagitario. ¿Qué opináis de los sagitarios, por favor? Siempre bien. Espera, ahora te digo, porque ahora te va a caer la del pulpo. Ahora, al parecer, los sagitarios, no sé, le dan patadas a gatos, ya verás, o sea, ya verás. Sagitario. ¿Qué son los sagitarios? Son los mejores. ¿Por qué no me comen los huevos? Es que son los mejores. Red flag. Lo peor. Ese no sabe. Lo peor. Yo solamente... Mira, hay muchos que ponen cosas bonitas, pero solamente leo lo malo, ¿sabes? Los mentirosos. Eres una mentirosa. Pues sí. Somos los mejores. Literalmente, la gente con los horóscopos es como si fueran equipos de fútbol. Es que realmente hay tu signo y luego hay lo de la carta astral, soy sagitario, pero de no sé qué... Voy a leer la de los virgos, porque me la pelan los demás, tío. A ver, espera. Hay un nuevo signo, ¿eh? Virgo, ¿cómo que un nuevo signo? Sí, decían que iba a ser un nuevo signo, que estaba entre no sé cuántos. No sé, un rollo. Bueno, hombre. A ver, Virgo hoy. Vamos a ver qué dicen del Virgo hoy. Virgo hoy, horóscopo 25 de... A ver. Horóscopo negro. Tienes que mirar. ¿Qué es eso, tío? Que mira todo el mundo. Horóscopo negro. Sí. Virgo hoy. Aunque tengas mucho olfato para los negocios, Virgo, ahora no es un buen momento para arriesgar dinero. Ala. 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 Yo que quería invertir en comprarme 25 casas, 25 coches, pues nada, me voy a tener que quedar, pues, en casa. O sea, tampoco es un buen día hoy para dar consejos. Consejos tengo, vendo, que para mí no tengo. Virgo, ni lo es para dar a atender a alguien que... Tío, esto solamente dicen mierda. De verdad, yo no leo estas patrochadas, tío. ¿Qué es esto, por favor? Solamente dicen calumnias. A ver, espera. A ver. Oye, estaría increíble poder que la gente mandara un beat o cualquier cosa y que se reprodujera, tío. Hombre, ¿alguna opción habrá? Me siento como un loco hablando solo, te lo juro. Me pasa, a veces cuando tengo desactivadas las alertas o algo en mi casa, es como, me siento que estoy, no sé, yo solo, tío. Si no, nadie me dice algo. Pero Fede yo por ahí, a ver qué encuentras. Ya, si Fede yo mucho, corto el directo. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué es esto, tío? A ver, voy a tocar cosas, a ver qué toco. A ver. ¿Qué es esto? Filtros. Se te va a cortar ahora. Igual se corta que entré en un túnel. No pases muy rápido. No, no pases muy rápido que no quiero morir, ¿vale? ¿Te imaginas que la gente es porque piensa que estoy tocando algo aquí? Widget, ¿esto qué es? Rev, playlist. Ah, ¿puedo poner música? No me lo creo. A ver. ¿Esto qué coño es? Mierda, he puesto un filtro. ¡Mierda! De coquet. No sé qué he tocado. ¿Qué es esto, tío? Parezco... Me cago en mi puta madre. Ya le he liado, tío. Me cago en la puta madre. ¿Y ahora cuál es? Ahora, 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 ahora. Ya está, ya está. No vuelvo a tocar nada. ¿Y esto? No vuelvo a tocar nada y sigo tocando, ¿sabes? A ver. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, ¿a dónde vamos a tomar algo? Sí, es que no sé ni dónde estamos. Ahora mismo estoy tirando. Pues no lo sé. Por no ir al centro, vamos igual a otro lado, para no estar en el centro. Vale. ¿Y a dónde propones? Yo no sé estar o no sé más. A ver, es que esto es una aplicación nueva. O sea, esto no lo estoy grabando con Twitch, ¿eh? Lo estoy grabando con una aplicación externa. A por un temacha, vamos. Vamos a por un temacha. A por un temachiño, indiris. Igual me encuentro imantado perreando, ¿sabes? Igual entro a por un café y encuentro imantado desnudo. Aquí en Andorra pasa mucho. Te encuentras a imantado igual perreando un árbol. Es lo típico. Perreador. Perreador. A ver. También ten en cuenta que va tu perro ahí atrás, ¿eh? Acuérdate de... Mira, mi perro es un zombi ahora mismo. Mi perro es un zombi, da igual. Oye, si enciendo aquí se verá algo. Sí, que encienda las luces ayuda, seguro. Sí, el fluido de ellos. Vale, a ver, espera que os leo mejor. Oye, vosotros os tenéis que estar sintiendo como si os estuviera ignorando completamente, ¿no? O sea, tenéis que estar sintiendo como si estuviera, no sé, yo aquí viendo un vídeo de YouTube vosotros. Pregúntale si tú es Aurora. Aurora te puede decir 400 sitios para comer. O sea, para comer te puede decir 4.001 sitios, la verdad. Ay, mira dónde llegamos. Si estamos en el centro ahora mismo. Ahora mismo estamos en el centro. Pero es que a mí me da mucha vergüenza. No. Te lo juro, gente. A mí me da una vergüenza ir por la calle. Yo no sé cómo hace Gemita, cómo hace todo el mundo, ¿sabes? Que va por ahí rollo con el palo selfie. Así, pues hoy me he comprado un bolso y me he ido a hacerme las uñas y me he fumado cuatro porros. Me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Todo el mundo por ahí cruzando. A mí me da mucha vergüenza. O sea, les tengo mucha admiración porque a mí me da mucha vergüenza. De verdad, te lo juro. Por eso no quiero ir al centro porque van a decir, ¿y este puto puto pringao? ¿Este puto puto pringao? Vale, pues yo tiro. Tiro para arriba y vamos a algún par. ¿Y este puto pringao? No, vosotros no me dais vergüenza. Lo que me da vergüenza es ir por aquí y yo con un puto palo grabándome. Que parezco mi abuelo. Hostia, que me mato. Hombre, quien no sepa pensará que eres los gilipollos. Hombre, también la gente puede pensar que estoy grabando un vídeo para... No, o sea, no, no, no. En el momento en el que ya hablas así, no estoy grabando el vídeo para tu día. Claro, es que el tema es que cuando... Si fuera un vídeo para unos amigos, pues hablas así un poco más tranquilo. Pero es que yo voy gritando. Hostia, que me mato, ¿eh? ¿Lo de ir en tu coche que sea una gincana? ¿Qué coño es? Quita la pierna y voy a poner las marchas. Pero si llevas un coche automático, ¿qué coño vas a poner marchas? Sí, marchas también. Se las puedo poner. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿entendéis lo que os quiero decir, no? El rollo de que a mí... O, por ejemplo, grabar un vídeo. Yo me acuerdo de igual de veces que tengo que grabar una cosa para una promo o algo y me acuerdo de tener que grabarlo y era que me daba mucha vergüenza que me escuchara la gente. Pues nada, chicos, estoy aquí fumándome cuatro. Me da vergüenza, tío. Me da vergüenza. Mira, está la policía. Por lo menos que no te detengan, ¿vale? Yo soy Andorrana ahora mismo. Ya. Pues yo no tengo ni el de Ney ni nada. Yo sí, yo tengo todo. Tengo hasta la matrícula. Ya, pero tienes el... Tengo todo. Bueno, vale, vale. No, pero digo ahora, aquí. Ah, no, no. Ah, vale, pues perfecto. Que nos lleven presos. Vale, ¿qué queréis tomar? Os invito a lo que queráis. ¿Qué queréis? Un perrito caliente, un heladito, una hamburguesita. Un hamburguesito. No, en verdad no tengo mucha hambre, o sea. Yo sí que tengo hambre. Un helado me lo tomaba. Ah, ¿podríamos ir a este sitio? No, es que el otro día me deshizo todo, tío. Joder, pero hacía mucho calor. Hoy no haces calor. ¿Quieres que baje a Parco por allí y vamos a tomar un helado? Sí. Venga. Sí, un helado. ¿Os apetece un helado? ¿Nos tomamos un helado? Mira, Odín acaba de despertarse. Odín se acaba de despertar y dijo, hemos llegado a casa. O sea, no, pues sigo durmiendo, tío. Me la pela, tío. ¿A dónde estás yendo? Ahora tengo que dar la vuelta. Yo estaba yendo para casa. A ver. Si no llegas a casa, mejor, ¿vale? Por eso de que no vengan a rayarme el coche, ¿vale? Algún hater que me he metido con su personaje en rol o algo así. No, pero ya. Ahora doy la vuelta cuando pueda. Tengo que poder. Joder, macho. Ahora ya voy por la carretera normal. Oye, ¿os esperabais un IRL así? Fuera bromas. ¿Os esperabais un IRL así o os lo esperabais más cutre? A ver, más cutre que lo que hicimos al principio, que fue cortándose, cayéndome yo por la montaña abajo. Yo creo que más cutre que eso no lo hay. Empezó mal, pero ahora va bien. A ver, empezamos mal, vamos mal, porque no tenemos ningún plan, literalmente... Tomar su puto lado es el mejor plan. Vale, tienes que ir por ahí, dar la vuelta a la rotonda y te metes. Ah, bueno. También vale. Es que esto es así. Sí, ya, pero bueno, pues algo. Oye, y no vamos para casa. Va completamente zombie, tío. Se desorientado. Se la pela todo, tío. A ver. Nadie se esperaba IRL, ya, porque siempre os digo, voy a hacer un IRL y nunca lo hago. Es que, en verdad, no sé, pero a mí hacer un IRL es llevaros a un sitio chulo y ver cosas, hacer cosas guays. Pero en verdad, yo qué sé. Si estoy en mi casa y también estoy con una habitación y estoy hablando con vosotros, en verdad. Pero me da mucho palo, rollo ir por la calle hablando y que me escuchen y todo eso. Para que verte siempre estoy haciendo el payaso, ¿sabes? Que, por cierto, donde fuimos a hacer la caminata la otra vez, fuera Auron y fuera Paul y fuera Axo y no se le caía, rollo la conexión. Joder, pero ya de otro sitio distinto. Ya es que ya se veía humanidad. Aquí es que te tropezabas y te matabas. Ya, o sea, literalmente era difícil. Bueno, difícil tampoco era, pero tenías que ir con cuidado para no matarte. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no, claro. Vosotros os pensáis que vais aquí en Andorra y vas diciendo, mira, ahí va Pepito, ahí va Manolito. Anda, mira, ahí va Godofredo. ¿Os pensáis que es eso, no? Literalmente. Más o menos, ¿no? Yo creo que no me he cruzado con nadie, así que tal. Salvo quedar y ya quedar con alguien, no me he cruzado con nadie. No, no es tan fácil. Yo que trabajo, que trabajo en el centro. Ah, vale, yo no trabajo, es verdad. Pero yo... Yo soy un nini, yo solamente juego a jueguitos. Bueno, vale. No, pero yo trabajo en el centro. Bueno, vale. Yo estoy ahí, en el barro. Yo no veo a nadie. Yo juego a jueguitos y estoy con mis panas ahí. Yo no he visto a nadie, entonces pues tampoco es tan fácil. No, no, de verdad. Yo bajo todos los días al centro, todos. No, es que lo de Gemita no tiene sentido. Y ahora, escúchame. Lo de Gemita no tiene sentido. Que salga al centro y se cruce con 40 personas, ¿qué coño es? ¿A dónde voy? Se me olvidó. A lo del helado, me has dado por un helado. ¿Pero y cómo llego ahí? Pues no lo sé, no tengo ni puta idea de dónde es. Pues me meto por aquí. Una pregunta, el audio se... Perdón. Este coche es una lavadora. Ay. Adín, ¿quieres un helado? ¿Qué? ¿Quieres un helado? Por favor. ¿El audio se escucha guay? Que es lo que mi... Lo que más dudas tenía. A ver. En verdad, ¿a qué hora empezamos el directo? A las cuatro y media. ¿Qué hago yo abriendo directo a las cuatro y media, tío? ¿Aparco aquí o me voy más cerca para que no...? Eh... Aquí. No sé, donde tú quieras. Sí. Donde tú quieras. Es que yo no sé dónde es. ¿Era por ahí arriba? Aparco aquí. Vale. ¿Sabes qué es lo mejor? Que la gente no me está preguntando si hoy vamos a estar con vos. Oye, ¿para cuándo el comisario? Oye, ¿para cuándo el comisario? ¿Hago IRL? Bueno, mañana será. Oye, ¿y para cuándo IRL? ¿Sabes? A mí me gusta vos. ¿Para cuándo IRL? A ver. Sí, yo creo que puedes aparcar por aquí. Sí, voy por ahí. Aquí está mi médico. Tengo que ir al médico, por cierto. Tengo que convalidar el carnet de conducir. Tiene seis meses, creo, una vez tiene la residencia, si no pierdes el carnet de conducir. Ya, de hecho, ya conozco a alguno que le pasó que palmó el carnet. Y ahora se lo tiene que volver a sacar y en catalán. Y en catalán. Que yo ahora si lo tengo que sacar en catalán, me cago en mi puta madre. Odín, buenos días. Buenos días, Odín. Joder, solo hay 21 plazas ahora mismo libres, hay que encontrarlos. Bueno, hombre, coño. Mira, ahí creo que tienes una plaza. Ya, pero tiene que ser una plaza que la te pueda aparcar. La otra. La de tener que bajarse para coger el ticket. ¿Qué? Me da espectáculo. Muy típica. Ya. Típica de hispanis. A mí eso me pasa a veces, con mi coche me pasa a veces. Que en mí es muy grande. Sí, enorme. Aquí tienes un sitio. Pero hay novedad. Claro, no te cabe, claro. Un polo no entra, ¿sabes? O sea, literalmente un coche que mide un centímetro. No, a mí también me pasa. O sea, a mí también me pasa. La de quedarme lejos. Aparte, mi coche es bastante largo. ¿Sales bien? Sí. Vale, vamos a pasar por el centro. Y la verdad, yo voy a disimular, ¿vale? Cuando venga gente, yo voy a hacer como que no os conozco. Espera, ¿vale? Voy a hacer la típica de... Disimulando, ¿sabes? En plan, voy a sacar una foto a esta estatua. ¿Coges tú, Odin? A ver. Estaría bien el estabilizador. Sería la puta polla. Hostia. ¿Qué me salió por aquí, Odin? Me cago en... Lo de este perro que es, tío. Venga, a ver. ¿Qué? ¿A dónde vas? Se quedó enganchado ahí. Ay, tío. Vale. No, no me avergüenzo de vosotros. Me avergüenzo de mí. Ya viene gente, tío. ¿Ahora qué hago? Cuidado, cuidado. Eh, cierra el coche, si puedes. ¿Mi móvil lo tengo a mochila? Eh, no. Tu móvil lo tengo yo. Ah, vale. Joder, tío. Qué vergüenza, por favor. ¿Estás andando con tu abuela, Conchita? ¿Pero qué más? Ya voy con un puto palo, Senfi. ¿Y qué? Estás andando a la abuela. Eh, mira, abuela. Mira, pues aquí justo tenemos un parque donde dejamos el coche abuela y aquí lo podéis ver, ¿sabes? ¿Qué? Ay, Dios mío, qué vergüenza, tío. ¿Cómo se iría así? Mira, yo creo que igual si quito el palo, Sefi, doy menos la nota. La nota la vas a dar igual. Mira, así, 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 mira, así no doy tanto a la puta nota. Qué vergüenza, por favor. Cuando cruce con gente yo no voy a decir nada, tío, ni puto mu. Que aparte noto como que me está mirando todo el mundo por ir con esta puta mierda. Hombre, yo veo en Israel y se callan también cuando pasan por ciertas zonas, eh. ¿Se callan? Hombre, se callan. Y es que no solo veo en Israel. Hostia, que me mato, tío. Es verdad, tío. Aquí van a salir 40 clips seguramente, tío. Y yo sin dientes, que es lo mejor. Este es el botón. A ver. Tío, yo creo, yo siempre pensé que los botones estos eran una puta estafa. Literalmente que no valen para nada. Pero no, no te toleraste. Entonces, ¿para qué tienen el temporizador? Yo creo que esto es una puta estafa. No. Si ellos saben que tú estás ahí, lo ponen antes. Si no, tienen unos tiempos. Esto es un puto timo. Pero Odín está jugando, eh. Pero normal. Odín no estuvo tantas horas fuera de casa en su vida. Venga. No, no, no. Adiós. Mira, en verdad, os puedo leer aquí, en verdad. ¿Eh? Que lo puedo leer bien, por ahí. Hombre, ahora vas en plano. Ya, tío. Es que en verdad... Podría acostumbrarme a hacer IRL, eh. A mí me parece más cómodo. ¿Qué quieres que te digas? Sacas el móvil y no desempujas. Joder, es casi. Me parece la hostia. Sí. No, pero el estabilizador es la polla. Lo que pasa es que no me está funcionando. Eh, broma, eh. No os emocionéis. Mañana tocan las Barbies. Mañana es otro. No, mañana no. ¿Mañana? Mañana es mi cumpleaños. Mañana día de fumar porros. De tu cumple. IRL tiene que ser algo especial, ¿sabes? Ah, vale, vale. Un pre-cumpleaños. Un navidades. En navidades. ¿Cómo se dan navidades aquí en Andorra? Pues no sé, con nieve. Un próximo IRL y que sea en la nieve. Lo de que aquí haya 400 coches y todos sean supercoches, ¿qué coño es? Hay de todo. No me voy a acostumbrar a meterme en los beauty's y ver 400 vídeos de GTA y de repente uno con mi puta cara por Andorra. Va a ser increíble. A ver. Se ve súper pequeñito, eh, el chat. ¿Escuchéis los coches? Joder, tío. Qué vergüenza, por favor. ¿Qué más da, Chris? Pues mira, abuela, aquí tenemos un supermercado donde hacemos siempre la comida, ¿sabes? Abuelita, mira. Aquí y aquí venimos a aparcar la moto, abuela. Además, que el 70%... Tío, la gente se te queda mirando porque dice, este pavo porque va con un palo selfie. Algo están haciendo, va a robar, va a hacer algo, seguro. Es un país de turismo. Todo el mundo tiene un puto palo selfie y va sacando fotos. Pues, el próximo día me he visto como un chino o algo así, tío, por parecer... Otra hora que ponga aquí, England, y ya está. O me fumo cuatro, me bebo 20 cervezas, voy con la cara roja y ya parezco un guiri. Y ya está andando, hala. También vale. Dios mío, yo no puedo más, ¿eh? Yo no puedo hacer tanto deporte en un mismo día, ¿eh? No, me duele las piernas. Ya estoy cansado, ¿eh? Ya verás ahora el drama. La puta madre. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo todo esto? ¿Una puta hora llevamos ya? Sí. Joder, la madre que me parió. Y no sé ni cuánta batería tengo. Bueno. Odin, tío, la de que te pelees con tus perros... ¿Sabes dónde es? Sí, sí, sí. Tío, no hay un puto coche que no haga ruido, a ver. El mío hace ruido, pero ¿por qué no? Sí, porque tiene tres caballos. A ver. Odin. Vale, espera, que abro el chat y os puedo ir leyendo. Pero se ve guay, ¿no? Yo creo que sí que se ve bien, ¿eh? Yo también creo que eso es lo que yo. Tío, yo me imaginaba que los IRLs... La gente iba con unas super cámaras, con unos micrófonos... Que también se podrá hacer ruido más profesional, ¿no? Pero yo no creo que tampoco haya tanta necesidad, ¿no? Pues no lo sé. Sale, fleca, ¿te imaginas? ¿Sale? ¿Eh? ¿Sale fleca? ¿Qué es fleca? ¿Hacemos un fleca? No. ¿Un fleca? No. Rápido, coño. No, ¿qué es un fleca? Joder, da tiempo a hacernos un fleca. ¿Un fleca? ¿Un fleca? Yo no sé lo que es eso. ¿Y un badu? Un badu, sí, eso sí que sé. Vale. Tío, aquí hay mucha peña, ¿eh? Hay mucha peña por aquí. Ya, bueno. Ay, la puta madre. Mira, nadie se ve ni lo que haces. Eso es mentira porque la gente va mirando todo el rato. Ojalá me atraquen, tío, algo. Pero te miren porque encima llevas las gafas de famosito, la gorra. Sí, famosísima. Ah, mira, está aquí la tela. Y hay no hay varias. Por eso me llegaba la cena congelada. No, hay otra en San Luis. Sí. Vamos a una joye. Ya, venga. Vamos a una joyería. Venga, vamos. ¿Dónde hay una joyería? Allí, arriba. ¿Pero conduces tú? Sí, sí, yo huida perfecta. Vale. Mira, como le coja el gusto. Que me parte como decimos. Como le coja el gusto. Bueno, hombre, no te digo yo. Mira, coges el móvil, lo sacas ya, andando, sacamos. Por la mañana hay IRLs y por la tarde hay que tear. Te lo he empleado. Oye, no podía haber aparcado más lejos, ¿no? Es que no me acuerdo dónde era, la verdad. Solo sigue subiendo. Ah, no, era ahí, creo. ¿Era fue abajo? Sí, sí. Ay, la puta madre. Está a lo de mi óptica. A ver. Oh, y mira, un hambúrguer. Reinicio. Es suplendo. Mira que hay tiendas aquí, tío. Esto parece unos cazagiris, que flipas, ¿eh? Hombre, son tiendas de chuminadas. Cazagiris y cazatú. A ver, ¿qué hay aquí? A ver. A ver, ¿qué coña hay aquí? Ah, que hay pistolas, tú. Pero son de fogeo. Pistolas de airsoft, ¿no? Sí. De fogeonas, ¿no? No sé qué son. Con esto nos podemos hacer un amun rápido, ¿eh? Te van a cancelar el vídeo. No van a poner cuchillos. Es verdad, igual me cancelan el vídeo, la toma por culo. Es verdad. Bueno, ponía airsoft. Ay, cuchillos de sus letras. Tío, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada, coño. Mira, y ahí hay incluso defensa de personal. Me parece, con tasers y todo. ¿Defensa personal? Sí, tío. ¿Aquí? Sí, mira, ¿no lo veis? A ver. Esas personales, altas, extensibles. ¿Aquí yo quiero un extensible? Eléctrico. A ver. Te van a cancelar todo. Sí, en verdad. Aquí no me van a cancelar por sacar un cuchillo, hombre. Mira, ahí es antibalas. ¿Cómo que antibalas? Antibalas. ¿Hay chalecos antibalas? Sí. ¿Qué dices, en serio? Antinavajados, anticortos. Ah, pues bien. Ah, pues bien. Oye, no tengo ni puta idea de dónde coño era, ¿eh, amigo? ¿Cómo? De verdad, no tengo ni puta idea de dónde era. Nada, lo de Odín, ¿qué coño es? Mira, Odín es más falso, tío. Mira cómo se pone. Pasa saludado a un perro. Pero después igual le muerde la yugular, ¿sabes? Lo de Odín, ¿qué coño es? Chao. Adiós. Es falso, dijo, puta, ¿eh? Se pone así, pero después igual le gruñe, que flipas. Primero saluda y luego va a morder. Yo no sé dónde era, ¿eh? Que sí, era en la tarrocita de esta de aquí. ¿Sí? Sí. Sí que te miran. Pues normal, el hombre que hay puede ir dando la puta nota. Y como decimos, voy gritando. Está mirando a todo el mundo. Tía, ¿puedes parar? Por favor. Voy a recoger el palo, ya me has puesto nervioso, tío. Qué vergüenza, por favor. Es que vas chillando. Claro, porque si no los escuchas. Que entre los vecinos y esto, ya. Sí, la vecina, la hija puta, se pasó. La verdad que sí. Vale, yo os escondo, ¿vale? Yo os escondo como si estuviera haciendo un reportaje de narcotraficantes, ¿vale? Yo... Hoy, en equipo de investigación. Hoy, en equipo de investigación, vamos a comprar un helado. Lo que pasa es que me da vergüenza. Entonces, os dejo acá. Os dejo acá porque me da vergüenza. Mira, lo de que las terrazas te echen agua, tío, me parece lo más. Que te echan agua. Mira, ¿no lo ves? Hostia. Qué chulo, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando hace calor, van como Dios. ¿Qué le vas a pedir? No lo sé. Una bola. El cucurucho se me deshizo todo en la mano. ¿Vosotros qué sois más? ¿De comer bola? ¿Helado de bola o...? Cris, aquí no es, ¿eh? Oye, pues me está estimando que flipas. Es para arriba. ¿Otra vez para arriba, por favor? Hazme TP ya, por favor. Yo no sé dónde coño es tú. Me vale cualquiera, ¿eh? No, pero aquí no hay más helado. Por favor, me vale cualquiera, ya. Sube para arriba. Por favor, me vale cualquiera. No. Aquí me... Este es precioso. Ya, pero aquí no hay helado. Aquí tomas unas cañas. Me da igual, me tomo cuatro cañas. Ya no quiero helado. Mira, sí que tiene helado, ¿eh? ¿Dónde lo ves? Ahí. Ahí. Sí, ¿no? No te voy a hablar. Joder, la madre que me parió. Escucha, está un poquito más para arriba, nada más. Mira. Bueno, nada, otra vez para arriba. Me mira el agua. Esto que es, lobo, pero esto que es. Ay. De esta pez es la vergüenza. Sí, claro, la cuarta pasada. Está aprovechando, ¿cómo? A ver. Mira, el truco, el truco es... Además, estás con la luz de esta puesta. ¿Llevo luz? Sí. ¿Qué dices? Me cago en mi puta madre. Voy con un puto flash. ¿Qué dices, hombre? Iba con un flash en el palo selfie. ¿Pero qué me estás contando? Joder, macho. La gente flipando, tío. Claro, iba enfocándolos a ellos con un flash en la cara, pues normal. ¿Cómo no van a mirar? Joder, ahora ya no lo tengo encendido, ¿no? A ver si no. ¿Eh? No, a ver si no. Joder. Claro, por eso la gente se quedaba mirando, porque tenía un flash que les estaba dando en la cara. Un poquito más para arriba y ya está, pues venga. Yo creo que estaba cerca de mi óptica. De hecho, fuimos a mi óptica y después... Joder. Qué habla, puta, qué puto perro, tío. Qué habla, hostia. Hay un perro que le caiga bien a Bing, ¿eh? No, pero eso fue lo otro ahora, ¿eh? Hay un puto perro que le caiga bien. A Bing. Vale, escucha. Es mi óptica arriba a la izquierda, pero es que aquí mi óptica no está. Pero hay que subir un poco más porque es una terraza. Me acuerdo, porque fue... Te tuve que dejar con el coche. Claro. Cuidado. Ay, Dios mío. Hoy regresamos, sí, sí, sí. A... A 1900. Eh, desbloquéame esto, por fin. Muy 2019, tío, esta caminata, ¿eh? Lo de que... Te desbloquéé el coso... Esta caminata es muy 2019, Beatriz. De verdad, no puedo más con esta caminata de 2009. Mira, ahí hay helados, me sirve, ¿eh? No, yo quiero ir allí. Ah, vale, es aquí, es aquí, es aquí. Sí. Hemos llegado, misión cumplida. No encuentro en el coche luego. Eh, tenemos un AirTag. Eso ya no falla. Vale, ya llegamos. ¿De qué nos pedimos el helado? Chocolate. Chocolate, dale. Pero es que esta es mi óptica. ¿Se mueve mucho la cámara? Sí. No, ¿no? Tío, el pobre Odín, mira cómo va. Oye, que es impacazo. Estás hasta la polla, ¿verdad? Pues no me extraña. Pues no me extraña. Eh, no, nada. Hostia, qué guay, tío. Me alegro, tío. Que vaya bien, por lo menos. La jefa mande no tu banda, pues. Hombre, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Mira, vamos a ir ahí. A ver. Vamos a ir ahí. Lo que no se cierre es donde se tarse. Hostia, tú. No me jodas, ¿eh? Yo no doy más vueltas, ¿eh? Me pongo a llorar allí en el medio y a chuparla. Yo me pongo ahí en el medio a llorar y que me den un helado, ¿eh? Mira, además tiene que ser la nariz sin aterrada, como Odín. Claro. Mira, ahí, ahí, ahí hay sitio. ¿Eh? Al lado de toda la chavalada. Joder, la puta madre. No hay sitio. ¿Hay uno ahí? ¿En dónde? Aquí. Ya, pero tiene... No, pero como un poco así, ya. O sea. Gracias. Siéntate ahí, ¿qué? ¿Y esto de quién es? Eh, no sé, pero acércalo por eso aquí. ¿Es vuestro? Vale. ¿Estáis aquí sentados? Vale. Ok, ok. Me cago en mi puta madre. Pues no hay sitio. No, no hay sitio. Mira, allí hay una que se llama La Coquette. La Coquette. Pues venga, vamos. Joder, macho. A ver, escúchame. No hay sitio, pero le podemos hacer una amenaza a veces. Estoy guapa y hay sitio. Una amenaza. Además, allá abajo... Que flipas, en plan, tengo una pistola ahí y me la puta pela. Estoy loco. Abajo la cogemos en un momento. Coge una pistola de airsoft, de esas, y hay sitio, ¿eh? Bien. O sea, que huele ahorita, muy bueno. Ah, aquí me sirve. Por lo que es un aso y algo. Vale. A la hora de ir. Lo de que vayamos a tomar algo en el bar Coquette, ¿qué coño es? En el bar Coquette. ¿Quieres aquí? Sí. Sí, de turrón, me apetece, o quizás, o algo raro, tío. Ena, coge lo que tú veas. O nata, o lo que tú quieras. Me la pela. Y una Coca-Cola, cero. Por fin. Toma. Voy, voy. ¿Helados tenéis? No. Sí. 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 Un café, un café con apicinatosa. ¿Tú qué quieres? Eh, yo, ¿qué? ¿Helados de qué sabores tenéis? Un helado, chocolate, tortugues, almendras, sorbens de limón, más con la chocada. Eh, de strachadela y una Coca-Cola cero. Ok. Aquí hay muchas putas peñas, me cago en Dios. Hola. ¿Es que soy directo? Eh, sí. ¿No puedo hacer la moto contigo? Eh, sí, sin problema. A ver, espera. Odín, espera. ¿Oye? Hola. No muerde, tranquila. No, no, ya, ya. Espera. A ver. Estamos en segundo. Odín, quieto. Quieto. Perdona, eh. No, tranqui. Gracias, Dess. Me encantado. Hasta luego. Siéntate. Siéntate. Vale, pues al final fuimos a un bar que es el Coquete. Bien. Bien. Es de señores, pero bueno. Yo quiero un helado QRR. Tío, de verdad, qué vergüenza. Os lo juro por mi madre que qué vergüenza. No vuelvo a hacerlo, eh. Os lo prometo. No vuelvo a hacerlo. No vuelvo a hacerlo en la vida. En la... Es un timbo. ¿Por? ¿Sabes cómo es la carrera? No. Es coña, ¿no? Verás. Pues dile que si no le hicieron que le den por culo. Es que es abrirlo. Pues que le den por bull. ¿Sabes cuánto cuesta? Un pinchito así, por qué mirarlos. Dos cincuenta y una tostadita con un plan... Hombre, porque estamos en el local coquete. Un panquichillo de nada. Sí. Bueno, pues yo qué sé. Una Coca-Cola y ya está. Y un helado. Ya no he pedido, ¿eh? Pues ya está. Nos han timado. Bueno, ¿sois conscientes de que esto va a ser el último... Primero y último IRL, ¿verdad? Sí. Lo de que te están apoyando y diciendo que nos han timado. Es que es verdad. Ponte aquí, si quieres. Estafadita, ¿eh? Estafadita guapa. Me quedo estafadita, ¿eh? Yo quería el olor. Ya, pero está lleno. Vamos a ver mi helado, ¿eh? Atentos. No, no, no. No, no. No, no, no. No. ¿Qué te lo dices? Ándimau. Mantimao, mantimao ¿Qué es esto, tío? Mantimao guapo Terebiche, el color Hostia puta, tú Si sacas una moneda y sacas esto y es que es lo mismo Pues por esto nos van a cobrar 10 pavos, lo sabes, ¿no? 10 pavos, por eso Tío, dince la pela, ¿eh? ¿Me lo abres, por fin? ¿Qué? Ya que está, me lo como, ¿no? ¿Qué es eso? Un helado Un helado Es que el sitio chulo era este, el que está aquí Pero es que no había sitio Aquí fue ya donde fuimos a tomar helado Alguna otra vez Pero bueno Hombre, yo otro helado no me lo como Yo sí, yo no me voy a comer ninguno Bueno, pues vamos ahora A ver, tampoco hace falta que amagas el avión, ¿eh? No, malo ¿Está malo? Sin más Merendando y en IRL Madre de Dios Bueno A ver, muy bueno no está Bueno, es lo que hay No vuelvo a hacer un IRL en la vida, ¿eh? ¿Por qué? A mí me gusta que hagas IRL Porque, no sé, es súper fuera de zona A mí me da hasta un buen gusto Aprovechito, gracias A ver ¿Ya habéis merendado vosotros o qué? Es que hasta ahora ya posiblemente estaba aún En el sofá dando vueltas A ver Está imantado por aquí Decirle que me venga a buscar en su coche nuevo, por favor Que me venga a buscar en su coche Mira, por favor, imantado ¿Me puedes venir a buscar en tu coche nuevo Con mis zapatos nuevos, por favor? Ni vienes a buscar en tu coche nuevo, amigo Yo tengo los zapatos nuevos también Que le molestas a este Odin Odin, tranquilo Estaría bien, ¿eh? Que estén a su coche Que mire Whatsapp A ver, espera ¿Puedo mirarlo? ¿Puedo mirarlo? A ver Ahora ¿Se cortó? Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Se corta, mira Whatsapp No, no Está, me mandó una nota Está aquí, está aquí al lado Está al lado nuestro, de hecho Está aquí al lado Nosotros estamos aquí también Estamos al lado del hotel Rock Rock Blanc Aquí A ver A ver, no creo que esté muchísimo tiempo aquí La verdad Troleadinha Qué hijo de puta, tío A ver Hijo de puta, tío Qué hijo de la gran puta es, tío ¿Por qué no me comes tolos? Es que me dan ganas de gritar y decir cosas Pero claro, luego me acuerdo de que no estoy en mi casa Ya, claro Ya, ya, ya Oye, me da un poco de pereza comerme el helado, ¿eh? Como no agarre esto con la pinga Te doy yo No, no me des un helado A ver, me te agarro un poco A ver Así ahora mismo eres como la sirvienta total, ¿eh? ¿Quieres? No Soy... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Asistente de... ¿Asistenta? ¿No está? No Técnica de video y sonido A ver, no está muy rico, ¿eh? Está muy malo No está muy rico Yo quiero ir al otro No vamos a ir ahora a otro Pero es que ya hemos tomado medio para café Creo que está imantado por aquí Que se venga, coño Bueno, si no, corto después Cuando corte directo Es que había que comer para cenar Ya de mi casa Mira cómo se te ven las capas El... El... ¿Cómo se llama? El del lado de mierda El lado Está mal, coño Voy a ser peor Oye, en verdad Podía haber sido peor De cómo lo montamos todo al principio Hombre, ha ido fluyendo La cosa pintaba mal Porque se te cortó 80 veces Bajar con esto en la mano era enviable Vosotros no lo sabéis Pero bajamos cagando hostia Para que no... Para no tardar mucho en volver a aprender Pero... Corrimos mogollón Y no lo matamos de milagro Bueno, tú, tú De milagro Porque no será por veces que tropezaste Bueno, claro Ibas en plan Pasan por usted rapado Lo que llevaba al perro El Parkinson bien, ¿no? Joder, la voy agarrando con las dos Como puedo Tampoco me lo quiero pegar mucho A mí en la cara Y no son las buenas Las buenas suenan así Pero yo digo Te grabas así como si fuera una... Un vídeo a la abuela Un vídeo a tu abuela Se agarra el obvio, por favor ¿Cómo quieres que lo agarre así? No sé Es que así me da vergüenza Ya, pues agarra... No agarres lo negro Lo negro es una mierda Nos han timado Es un palo de mierda Agarra lo de arriba ¿Esto? No, no, eso no El palo Eso ¿Esto? Sí, agarra esto Joder, entonces ¿Qué sentido tiene? Mira Mira, cuando bajemos Vamos a ir Bueno, aquí están mollando Por favor ¿A dónde? A junto del señor ¿Qué señor? ¿El señor que te vendió esto? No Te dices, mira Puta mierda Lo puedes agarrar bien, por favor Mira, ya lo agarro yo A ver, trae Es que es así, solo Ya está Arroz Desde arriba Tu brazo, no es mi brazo Es que es una lavadora, ¿lo sabes? Así Mejor No, 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 lo estoy agarrando yo Bueno No sé qué ¿Por qué lo estoy agarrando yo? Porque me quiero comer helado Vale, pregunta Si hiciera otro israeli ¿A qué os gustaría hacer? Con las posibilidades que tenemos Que es un móvil Car Pues los car se podría hacer Sería guay Los car se podría hacer Una carrera de car Una batalla Una buena muerte ¿Sabes qué estaba pensando? Igual De juntar a varios ¿Sabes? Y ir al karting Y rollo Poner rollo Las GoPro Y todo eso Debía estar chulo Sí Ya lo habíamos pensado Es una fleca ¿Un qué? Una fleca Como le dices antes Y lo estoy viendo por ahí Lo de Cuando te dicen Una fleca Quiere decir rollo Que es como que tienes que saludar Y hacer así De fleca Entonces te dicen Un fleca Un fleca Es como que le saludes Claro Y tienes que decirle Rollo fleca Oye Fleca ¿Entiendes? Por eso te dicen Rollo fleca Porque es rollo como Me mandas un saludo Para mi prima Pues rollo fleca Me están diciendo No le creas Ignora, ignora No, que es verdad Te lo digo en serio No, pobre Me estás dejando Queda en ridículo Que te lo digo de verdad Me estoy dejando el brazo Bien No me queda nada ¿Lo comes tú? Lo ¿Qué? Estoy enseñando A ver cómo lo hay una Ya Oye Esto que es un reto Que soy El que hace videos De la comida Este Así es Ah Qué bueno Cámenlo tú No, ya no quieres No, cámenlo tú No me gustó Cámenlo tú No I No, ya no No, ya no No No